hoy andamos visitando familias nómadas que viven en el desierto o sea que viven en estas tiendas pero normalmente viven aquí porque es cerca de un pozo que de hecho el pozo estará como más o menos para allá a unos dos kilómetros pero bueno todo como viven y de que viven lo van a ver en un vídeo aquí quiero enseñarles a irving con con su turbante y así me veo yo como toda una beduina ya con mi vestido y eso que tengo en la cabeza con el turbante además este es muy largo es mucho más largo que el dirving de hecho es doble de largo entonces éste me protege hasta mis hombros y es muy bueno se entiende porque todo el mundo lo utiliza y es que es muy bueno o sea es que se te protege del sol estoy aquí en el sol y no me doy la cabeza lo que es muy importante diría yo y si se preguntan qué tengo yo en la mano que me veo así como naranjita esto es henna pero dirán dana pero la henna no es negra la que conocemos nosotros sí pero esa de lo que he aprendido aquí es que esa no es buena es tóxica o sea la henna natural y la buena es color verde pero dependiendo de tu color de piel se pone como el color yo diría que es un souvenir perfecto literal es como un tatuaje en las manos nada más que no es por vida sino nada más por 15 días ahora sí es desierto como todos nos imaginamos cuando uno dice desierto del sahara y más aún miren esto lo que está aquí los dromedarios en el desierto con una persona que los guía o sea la foto típica la foto que todos pensamos pensamos es cierto un desierto mágico por allá con dunas y por acá la carretera pero también con arena dunas serían pero bueno como hay muchos coches pues ya no se ve como una caramba bonita como va a desarrollar